¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y bienvenidos a, no sé, ponerte al día sobre la compra de Microsoft en el tema este de Activision, Call of Duty y demás, que está ya prácticamente resuelto. Te voy a dar fechas, te voy a dar la última noticia del tema porque es heavy y es importante, pero es muy positiva si estás a favor de la compra, ¿vale? Por otra parte, hay que hablar de un problema de servidores en Call of Duty y parece ser que Activision ha reconocido un fallo y te pongo el día, ¿vale? En definitiva, todo empezaba hace unas horas, un par de días o por ahí, ¿vale? En el que, bueno, de repente Sudáfrica dice, guachos, por nuestra parte aprobamos la compra de Microsoft y Activision, ¿vale? Ya sabéis que esto es un proceso que les va a costar a los de Microsoft 67.000 millones, es decir, 67 billones con B, ¿vale? Con lo cual es un tema importante, se supone que, no sé, está en peligro la seguridad ante un posible monopolio y demás, ¿vale? Pero bueno, había mucho miedo, ¿de acuerdo? Y por consecuente, las CMAs de UCA, de Reino Unido, que básicamente es un territorio de PlayStation, FIFA y Call of Duty a tope, ¿vale? Pues bueno, son de los más importantes, donde hay mucho consumo de videojuegos y tal y tiene mucho peso, ¿vale? Son los que pueden realmente tumbar la compra a favor, en contra, es importante su punto de vista. Esto lo vamos a tener el día 26 de abril, ¿vale? Hoy estamos a 20, con lo cual dentro de 6 días vamos a tener ya si UCA, Reino Unido, da el visto bueno a la compra y por ende se realiza la compra o no, ¿vale? Pero bueno, calma, ¿por qué? Porque a raíz del tema este de que Sudáfrica ya ha dicho que, adelante con la compra, sumándose Japón y un montón de otras partes del mundo, súper importantes en el tema del gaming y el entretenimiento de videojuegos, dar el ok y dar el sí quiero, por así decirlo, como si se fuesen a casar, como si fuese esto una boda, pues ya solamente va quedando Reino Unido, ¿vale? Y creo que ya, porque Estados Unidos está dando por saco desde el principio, pero creo que eso es ni pincha ni corta, no sé, una cosa rara. Pero bueno, que lo importante es la de Reino Unido, ¿vale? Son los que desde un principio han dicho, nosotros somos el filtro, nosotros somos los papis, ¿vale? Con lo cual, después de lo de Sudáfrica, ¿vale? Microsoft ha hecho lo siguiente, que es poner anuncios para convencer a la gente y a la CMA de Reino Unido sobre Call of Duty en Xbox, ¿vale? Sobre la compra, diciendo que si Call of Duty viene a Xbox con el tema de la compra, va a estar disponible para más de 150 millones de jugadores, Porque aquí ellos cuentan con la baza del mercado móvil y del mercado nube, el cloud, haciendo básicamente que todos los Call of Duty estén en el Game Pass x Cloud en la nube, que estén en el GeForce Now, que estén en otras empresas así que no son tan famosas, pero que están ahí ofreciéndote servicios de juegos en la nube, ¿vale? Como veis, pasaría a estar disponible en Smart TVs, en todo tipo de teléfonos, tablets, portátiles, solamente con un mandito, que tú ya te puedes comprar el que te dé la gana, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues que si esto ha salido justamente después de que Sudáfrica haya dicho que ok, que va adelante con la compra, que no pasa nada, que no hay monopolio, Insisto, solamente queda Reino Unido y, oye, si Microsoft supiese que no va a salir la compra adelante, pues no te andarían vendiendo la moto de que te compres una Xbox, o te compres algo del ecosistema de Xbox para poder jugar a Call of Duty y apoyándolo ante la CMA y demás, ¿vale? ¿Qué implica esto? Que básicamente la compra está prácticamente hecha, ¿vale? Microsoft tiene confianza de que la UCA, la CMA de UCA, insisto, Reino Unido, que son los más tochos en esto de los videojuegos, pues van a dar el ok a la compra. Y eso mola. ¿Por qué mola? Porque yo principalmente soy usuario de PC y por consecuente tengo el Game Pass de PC y, por cierto, habéis visto cómo se quitan las piezas de la silla, bro, en plan con imanes y eso. El caso que soy usuario de PC, yo me beneficiaría del Game Pass de PC. ¿Por qué? Porque pago el Game Pass y tengo el modo campaña, el modo multijugador y tengo todo, de todos los Call of Duty. Y además, en este sitio, pues van a meter todos los Call of Duty antiguos y, por consecuente, se van a revivir los multijugadores de los Black Ops. Voy a tener todos los mapas de los zombies porque son, en definitiva, parte de lo que vienen siendo los jueguitos y, claro, joder, eso es una pasada, ¿sabes? Porque yo ahora, como usuario normal y como tú también, pues tendría que comprarme todo en Play o en Xbox o en PC. Y yo, yo qué sé, prefiero pagar lo que cueste el Game Pass al mes y, aparte de tener todos los Call of Duty, pues tener todos los Candy Crash. Perdón, todos los Crash Bandicoot y los Spiros y jueguitos así hechos por Activision, el WoW, por ejemplo. Mola, el WoW, ¿vale? En definitiva, que en seis días salimos de duda ya, que se realice la compra y a ver si para verano tenemos ya todos los títulos de Activision, incluyendo todos los Call of Duty en el Game Pass. ¿Por qué? Pues mismamente, si te quieres pasar la campaña, pues hombre, te la puedes jugar en la nube o te la puedes jugar en la Xbox pagando un mes de Game Pass. Y si lo digo, no lo digo por el tema de hacer publicidad ni polla, ¿eh? Aquí yo no cobro de nadie. Es un canal pequeño. Pero te lo digo a nivel jugador, o sea, que renta, bro, ¿qué quieres que te diga? O sea, por algo Netflix lo peta, ¿no? Y HBO y todas estas. ¿Por qué? Pues porque pagas 10-12 euros al mes y tienes ahí un chorro de películas y de series, pues para no aburrirte. En vez de ir al cine y pagar 14 euros por una entrada y ver una película una vez, ¿sabes? Sale más a cuenta lo otro. En fin, dicho esto, hemos hablado ya de la compra, de los anuncios en Reino Unido. Vámonos con lo siguiente importante ya para cerrar el videíto. Call of Duty ha dicho públicamente que están investigando los reportes relacionados a la estabilidad y el gameplay de los servidores, con todos los problemillas que hemos estado teniendo últimamente, y que están trabajando de manera activa en resolverlos, ¿vale? Han puesto ya una tarjetilla entre ellos, que es una plataforma pública donde Microsoft, perdón, donde Call of Duty, bueno, próximamente Microsoft, si la compra se hace. Donde Call of Duty te pone qué es lo que están haciendo, qué han encontrado, qué están investigando y qué están solucionando, ¿vale? Con lo cual, nada, paso importante. Os podrá parecer una tontería y que esto no es tal y cual, pero, amigo, llevamos seis meses con el tema de Warzone 2 y los servidores que charrasquean cuando empieza la partida y te tiras del avión y que cuando hay muchos jugadores al principio empiezan a volverse locos. Yo mismo tengo un vídeo con más de 40.000 visitas con la tontería esta de que los servidores no funcionan y yo voy a 900 de ping y todo, o sea, es un desastre cómo funciona el matchmaking, ¿vale? Pero, como te digo una cosa, te tengo que decir otra. A mí, desde la temporada 3, que hace unos poquitos días ya, las partidas me van entre 0 y 5 de ping. No sé si es que a mí me utilizan de servidor o que estoy en una buena compañía aquí en España y da la casualidad que tengo la central cerca, pero yo antes era uno de los que estaba lagueado todo el rato y ahora a mí me va bien. El problema es que al resto de personas no les va bien. Y además yo te podría decir que está buggeado el tema de que me aparezca 0 de ping o 2 de ping o 4 de ping, pero, joder, yo jugando en las partidas veo que las balas entran, ¿sabes? Que no es que sea un dato falso y luego en verdad voy a ir tolagueada, me pega tirones así el muñeco. No, no, me va bien, tío. Con lo cual, no sé, me hago eco porque fíjate si es grave que está todo el mundo llorando y que la propia Call of Duty he tenido que decir que estamos al tanto, que sí, que lo sabemos, no lloréis, ¿sabes? Pero como te digo una cosa, te digo la otra, ¿sabes? Que a mí al menos me va guay. Pero bueno, en fin, el vídeo está hecho. En seis días tenemos la compra de Microsoft y espero que para junio o verano tengamos todos los Call of Duty en el Game Pass y nos podamos echar unos Black Ops 1 o unos Black Ops 2 ahí bastante suculentos y que se recuperen esos multijugadores y esos zombies, tío, que es lo que más me llama la atención y sobre todo el modo extinción también del Call of Duty Ghost que pasó muy, muy, muy desapercibido pero, joder, me lo voy a viciar ahora. En fin, hasta mañana, que tengo ganas de que lo compren. ¡Nos vemos!